Chocoa es una tienda de chocolate especializada en chocolate. Lo que le identifica es la forma de trabajar el chocolate. Es un chocolate que se elabora de forma artesanal, cuidando los procesos antiguos de fabricación para conseguir la finura del chocolate de una calidad extrema. Todo se elabora de forma artesanal, muy natural, cuidando mucho el tipo de conservantes para que todo sea lo más natural posible. El resultado es un chocolate de muchísima calidad. Además, trabajando mucho ser original a la hora de ofrecer un producto. Desde las clásicas tabletas de chocolate con porcentajes diferentes de cacao, hasta cosas más originales y productos más originales, como el disco de vinilo, un disco de chocolate negro, que está grabado y suena cuando lo pones en un tocadiscos. Y ahí pasando por todo tipo de snack, todo tipo de bombones, mezclas de sabores, siempre productos en los tres chocolates, chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche, con frutos secos, con frutas, solos, en fin, todo tipo de productos. Pues en Cáceres nos podéis encontrar en Avenida España, número 22, concretamente en la Plaza de los Maestros. Y aquí estamos, a ofrecer nuestros productos a todos los cacereños. ¡Gracias!